La era de la ira, rabia contra el mundo, violencia entre los seres, masaje de los mundos Siento tu rabia dentro del juego, se queman tus ojos, se te hacen arreglar La niebla en el aire refleja mi rabia, he sido un lobo, con el alma de huracan El cielo ennegrecido, con rabia y lusculia, los mil y lusculia contra la rabia negra Siento la rabia en mi corazón negro, lo escucho en mi corazón negro Y siento mas rabia, la era de la ira, violencia de la gente, se acaba este mundo con rabia emergente La era de la ira, rabia contra el mundo, violencia entre los seres, masaje de los mundos Siento tu rabia dentro del juego, se queman tus ojos, detrás de la regla Regla, regla, regla Regla, regla, regla Regla